Para el Gobierno de Veracruz es muy necesario dar a conocer las siguientes consideraciones. Estas, aunque han sido informadas localmente, al parecer no han captado la atención suficiente en los medios nacionales. Aún más, discúlpenme que lo diga así, percibimos una intención de generalizar otra realidad diferente en la opinión pública nacional. Hay situaciones muy delicadas que esporádicamente llegan a suceder en torno a la seguridad en Veracruz, sí, en efecto. Sin embargo, sólo se muestra el suceso, el lamentable hecho de la pérdida de vidas humanas, pero se oculta la realidad que lo antecedió y el contexto de la verdadera situación. Un botón de muestra. No se quiere decir o pretenden que se olvide que aquí venimos a denunciar la corrupción que se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que tienen hoy un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendemos el ejercicio de su libertad de prensa. Se publicitó el hallazgo de más de una docena de cuerpos sin vida. La pérdida de vidas humanas es sin duda lamentable. Causa dolor, pero causa extrañeza. Que muy poco se dijo que el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y menos se dijo que entre ellos están sumicidas, pederastas, secuestradores. No se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Es decir, se evitó resaltar la realidad completa. Nosotros ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. Sí, es grotesco que aparezcan cuerpos sin vida. Lo lamentamos. Y ya estamos haciéndonos cargo de reforzar la seguridad y hay seis detenidos. Pero también es grotesco y resulta hasta perverso que los asesinos de otros casos estén nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexiona que ahora los homicidas cuentan con un salvoconducto. Un mensaje de parte de la Suprema Corte. No te preocupes si te meten a la cárcel. Al rato nuestros jueces federales te sacan. Pareciera hechos que son aislados, no concatenados o incluso, como lo han querido desvirtuar algunos medios, adjudicándolo a los errores de la Procuración o Administración de la Justicia Local. Pero no es así. Lo que hoy vengo a denunciar es que están liberando delincuentes por consigna de parte de quienes encabezan los máximos tribunales de justicia federal. Señalo directamente a la ahora Suprema Corte de Injusticia de la Nación, lo que sostengo con toda responsabilidad. Están avalando la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana. Hace unos días, específicamente, denuncié que dicho Poder Judicial optó por conceder libertad inmediata en diferentes modalidades jurídicas para 33 presuntos delincuentes, de los cuales, insisto, 21 son homicidas, pederastas, violadores y secuestradores. No se nos escuchó y algunos de los que hoy se escandalizan por las personas que lamentablemente perdieron la vida, poco o nada dijeron del grotesco caso de liberación masiva de homicidas. ¿Qué piensan estos jueces? ¿A qué creen que van a salir a la calle estos asesinos y violadores? ¿A quién creen que favorecen con estas macabras decisiones? Pues, sorpréndanse, aún más. Hace unos días eran 33, hoy vengo a denunciar que ya son 44, es decir, en pocos días liberaron a otros 11 delincuentes más. De acuerdo fundamentalmente a los principios constitucionales del derecho, los jueces de distrito en cuestión se exceden en sus resoluciones. Se niegan a reconocer la gravísima situación en que ponen a las víctimas al saber que sus secuestradores y violadores ahora están libres. ¿Cuántas veces debo repetir este cuestionamiento? ¿Qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No invento. Es el caso penal 586, diagonal 2023, con juicio de amparo 645, diagonal 2023, del juzgado cuarto de distrito de Veracruz. ¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto? El titular del Ejecutivo Federal, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, acierta al sostener que el Poder Judicial Federal no tiene remedio, daña irreparablemente a los mexicanos. Hoy lo sostengo con hechos y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a nueve ministros de la Suprema Corte el daño que hacen. Como representante del Gobierno Constitucional de Veracruz, una vez más, repito, una vez más, exijo que no se siga solapando a los jueces federales que han incurrido en estos excesos. Basta de dañar a Veracruz.